Bueno, buenas tardes, señor Serrano. ¿Cómo está? Lo primero de todo. Aquí, confinados, como todos, pero bien, bien, bien. ¿Y cómo llevamos el confinamiento? Bueno, pues complicado, supongo, como cualquier familia con niños, en los que estás por la mañana entre social science, matemáticas, leyendo teletipos, contestando, haciendo notas, leyendo papeles, pues eso, un poco de locos, pero bien, pero bien. Con salud, es importante y eso es lo que queda, gracias. Y hoy, con un poco más de trabajo, porque hoy se ha retomado la actividad de la Asamblea de Madrid, ¿no? Se ha retomado después de cinco semanas. Sí, efectivamente. Fue un acuerdo al que llevamos todos los grupos parlamentarios. No somos un caso extraño, comparado con otros parlamentos autonómicos, en el que, después de un tiempo en el que ese confinamiento nos obligaba a todos a guardar cierta distancia y paralizar nuestra actividad, pues, evidentemente, eso también lo ha sufrido la Asamblea de Madrid. Hay que decir que, a diferencia de otras comunidades autónomas, durante este tiempo, pues, los consejeros han estado en permanente contacto con sus respectivos portavoces parlamentarios y, si hablamos de la presidenta, yo creo que no existe ningún presidente de ninguna comunidad autónoma que haya tenido un contacto tan constante con todos los portavoces parlamentarios y ya no hablamos del presidente del Gobierno de España, que ya no solo llama cada diez o quince días al líder de la oposición, sino que de reuniones que, en teoría, deben de tener conjuntamente el líder de la oposición se entera por la prensa. Precisamente, quería comentarle que en esta comisión se ha criticado duramente al consejero de Sanidad, en este caso en particular, por el hecho de que ha habido lo que han denominado la oposición en un silencio informativo por su parte. Es curioso que hablen de apagón informativo cuando los datos se están haciendo públicos cada día. No olvidemos que aquí hay un mando único y que, por lo tanto, no tiene ningún sentido publicar datos de la Comunidad de Madrid. Lo que tenemos que hacer nosotros, nuestra obligación, es dar los datos al mando único, que, como bien quedó claro en el decreto del estado de alarma, el mando único es el Gobierno de España, es el ministro de Sanidad y, por lo tanto, es el ministerio al que se le facilitan todos los datos puntualmente. Y, como ha dicho el consejero, no solo hoy en la comisión, sino que en las reuniones que hemos tenido los portavoces de los grupos parlamentarios, a las que él también asistía, junto a la presidenta del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, por parte del Gobierno no hay ningún interés ni voluntad de ocultar ningún dato, porque, al final, todos los datos se van a saber. Puede haber pequeñas disensiones a la hora de conocer, como explicaba hoy el consejero, los datos de fallecidos en hospitales y en residencias, porque son datos que van llegando, pues, a lo mejor con unas horas o con algún día de retraso. Y ahí puede haber algún tipo de disfunción. Pero, al final, los datos son los datos. Fíjese, es algo tan claro como fallecidos, pues, evidentemente, o contagiados, pues, evidentemente, va a haber toda la información. Y, al final, se sabrá. Por lo tanto, no hay ningún interés en ocultar ningún dato, y así lo ha trasladado el consejero, que hoy, nuevamente, ha hecho ese ejemplo, dando datos de todo lo que ha sido la compra del material, la compra de todo tipo de productos sanitarios, la contratación de personal sanitario, la ampliación de camas. El problema es que me da a mí la impresión de que la izquierda de la Asamblea de Madrid, cuando le damos datos positivos, por ejemplo, que hoy ha llegado el cuarto avión, nunca, fíjese que hoy, por mi trabajo, tengo que hacer un seguimiento de lo que es la actividad de nuestros adversarios políticos, oye, me gustaría ver en los grupos de la oposición algún gesto de alegría o de reconocimiento por la llegada de un cuarto avión en 15 días, que supone más de 330 toneladas de material. Oye, ni un mensaje de apoyo, ni un mensaje de reconocimiento. De esos datos no les gusta hablar. Y, por lo tanto, yo creo que ahí es un papel que es el que está jugando la oposición, que no es que estén interesados en los datos. Yo creo que, a diferencia de lo que ellos dicen, parece que si el adversario o el enemigo es el virus, yo creo que para la izquierda, desde el primer día, o para una gran parte de la izquierda madrileña, han intentado convertir como enemigo a la presidenta del Gobierno. Luego, me gustaría que volviéramos a hablar del tema de los aviones, pero antes, enlazando con un poco las críticas de este silencio informativo hacia el consejero, me gustaría preguntarle por las críticas que también ha habido por la que han denominado opacidad de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y que ha derivado en que haya pedido, primero comparecer a petición propia en la Asamblea de Madrid y después un pleno de manera extraordinaria, similar al del Estado de la región, para explicar sin límite de tiempo su gestión del COVID-19. A ver, ya digo que opacidad no ha habido, es decir, durante el tiempo en el que no había actividad parlamentaria, fíjese, desde el primer día que se tomaron medidas, la presidenta nos llamó a todos los portavoces, creo que fue el 6-7 de marzo. Eran los tiempos en los que el Gobierno de España y la izquierda lo que hacían era invitar a ir a manifestaciones o trasladarle a algunas comunidades, como dijo el presidente Castilla-La Mancha, que no había que generar alarma. Bueno, pues ese día ya empezó a tomar medidas el Gobierno de la Comunidad de Madrid y la presidenta nos las trasladó por teléfono. La semana siguiente, la misma presidenta nos convocó a todos a sol para trasladarnos medidas tan importantes como el cierre de los colegios. Y desde entonces, hemos tenido cuatro videoconferencias, casi una por semana, para informarnos de la actualidad del virus. Eso ya digo, además de responder, y pueden dar fe los portavoces, responder a llamadas, a mensajes o hasta cuatro cartas que el líder de la oposición le ha mandado a la presidenta y que han tenido su oportuna respuesta en tiempo y forma. Si eso lo comparamos con otros presidentes de comunidad, que no solo no han comparecido, y no lo critico, yo entiendo que no era el momento de comparecer y tener actividad parlamentaria, pero que tampoco han tenido esa diferencia con los grupos de la oposición, yo creo que la diferencia salta a la vista. Y llegados a este punto, pues evidentemente, ante retomar la actividad parlamentaria, la presidenta ha solicitado comparecer a petición propia. Pero lo ha solicitado por una sencilla razón, y yo creo que esto es importante que se lo conozcan. Es que los grupos no pueden obligar a comparecer a la presidenta. El reglamento es muy claro al respecto y la presidenta está obligada a comparecer o bien cuando ha habido cambios en su gobierno o bien después de una conferencia de presidentes, pero con mayúsculas, de las oficiales. Y esto, incluso por los propios documentos por los que se los convoca, se le convoca a la presidenta, esto no es una conferencia de presidentes. Por lo tanto, quien puede hacerlo es ella, petición propia, y lo hace porque entiende y respeta a la Asamblea y como gesto democrático entiende que tiene que dar explicaciones de su gestión. Y lo que ha propuesto en el día de hoy la presidenta es algo muy sencillo. Un debate ordinario, un debate normal, tendría diez minutos la presidenta y siete minutos los grupos de la oposición, y luego otros siete la presidenta para responder. Lo que está planteando la presidenta es lo siguiente, es decir, este tema es posiblemente el tema más trascendental que ha vivido, sufrido Madrid en los últimos años. Estamos hablando de unas cifras de muertes que evidentemente superan con creces lo que fue ese dramático 11M que todos lo tenemos en la retina. Pero desde el punto de vista de gestión pública, de salubridad, de sanidad, no ha habido nada como esto. Y por lo tanto, esto requiere un debate serio, un debate en el que tengamos nuestro tiempo, no solo los gobiernos, sino también los grupos de la oposición. Y lo que ofrece la presidenta es un modelo de debate que frente a los diez que tendría, por ejemplo, el señor Gabilondo, tendría 45 en dos turnos. Y evidentemente, la presidenta en su primera intervención sí que no tendría límite de tiempo. Parece razonable para explicarlo. Pero la izquierda que le gusta tanto que comparemos la Asamblea de Madrid con el Congreso de los Diputados, nos dice que el señor Sánchez en el Congreso nunca tiene límite de tiempo. Nunca. Ni en sus primeras ni en sus segundas intervenciones. Y con este modelo, en la primera intervención, evidentemente, no tiene límite. En el resto, sí lo tendría. Yo creo que es un modelo que puede ser útil, que puede ser satisfactorio para los grupos, pero lo que uno no entiende es que cuando no hay actividad parlamentaria pero hay más conferencias que en ninguna otra comunidad, lo critiquen y cuando la presidenta les ofrece un modelo que les da la posibilidad de hablar hasta cuatro veces más de lo que hablarían, también lo critiquen. En relación a este modelo que acaba de explicar, el portavoz de Podemos, de Unidas Podemos, perdón, de Izquierda, de Podemos Izquierda Unida, Jacinto Morano, ha indicado que el hecho de que se vaya a celebrar en mayo es una manera de escabullirse por parte de la presidenta. Quien se está escabulliendo son presidentes autonómicos que a día de hoy no han dado señales de vida para comparecer en sus respectivos parlamentos y ni siquiera tienen interlocución con los líderes de la oposición. Yo no voy a dar nombres, ahí está la información y seguro que alguno lo puede analizar, pero existen esos casos. Lo que está diciendo la presidenta es que evidentemente un debate de esas características que cuando te llega un momento de hacer un debate sobre esta región y que es un debate importante para hablar del coronavirus en Madrid requiere un tiempo de preparación. Sinceramente, cuando lo importante y fíjese que se lo dice un portavoz del grupo parlamentario, lo importante no es nuestro trabajo, siendo súper escrupulosos con el respeto democrático y la importancia que tiene nuestra cámara. Lo importante no es nuestra cámara, lo importante es la labor que están haciendo los miles de médicos y los gestores sanitarios en estos momentos. Eso es lo importante y hacerlo compatible pues yo creo que también es interesante. Pensemos en una cosa, se siguen tomando medidas y hay que ver cuál es el impacto de las mismas y también, por ejemplo, hay que ver qué impacto va a tener en la Comunidad de Madrid el desconfinamiento impuesto por el Gobierno de España desde el día de ayer en todo nuestro país. ¿Qué impacto va a tener? ¿Cuál va a ser el efecto de ese desconfinamiento? Que esperemos que no sea negativo, pero hay que ver qué impacto tiene. Todas esas cuestiones, no es cuestión de retrasarlo, sinceramente, hoy es día 14, que la presidenta me comparezca el 23 o el 30 o el 6, es decir, en los próximos 10 días yo creo que no debería ser un problema, es decir, cuando sabemos que ya hay una voluntad tanto de los grupos parlamentarios como del propio Gobierno de que la presidenta comparezca. Volviendo al hilo de la Comisión de Sanidad que se ha celebrado justamente hoy, quería preguntarle que como portavoz del Partido Popular madrileño se ha hablado de la crítica situación que han vivido las residencias de ancianos y de personas dependientes. Me gustaría preguntarle si considera desde su posición que el Gobierno ha ejercido bien su papel en este sentido, en el hecho de la gestión de las residencias de ancianos o si por el contrario quizás sería un momento para hacer autocrítica y evaluar ese foco tan grande que han sido los contagios dentro de estos centros. Supongo que llegará el momento en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, a nivel nacional, evidentemente de hacer una evaluación y a todo lo pasado ver que efectivamente se podrían haber hecho cosas mejor que otras y eso yo supongo que eso va a la labor de cualquier gestor público. Pero más allá de eso yo pongo siempre un ejemplo que yo creo que se puede entender. Nadie pone en cuestión que nosotros en Madrid tenemos unas grandes carreteras. Tenemos la B30, la M40, la M45, las seis autovías nacionales más las radiales. Pero cuando llega el final de la Semana Santa o la vuelta de verano se encuentran unos atascos monumentales. No es que tengamos unas carreteras malas, es que todo el mundo ha decidido volver el mismo día y ocurre lo que ocurre, ese colapso. Bueno, pues oiga, en nuestra sanidad con esto ha pasado lo mismo. Es decir, fíjese, la izquierda habla teóricamente de que faltaban mil camas o que habíamos quitado mil camas en los últimos años, lo cual ya digo yo que no es cierto, pero es que hemos pasado de 14.000 a 22.000. Es que ni siquiera con mil o dos mil camas más que hubiéramos tenido en los últimos seis años hubiera sido posible. Con las residencias ha pasado algo similar. El problema no es un problema de gestión que yo creo que ha sido acertado tanto desde el momento en el que lo llevaba el consejero relleno como ahora conjuntamente con Sanidad a través de ese bando único para la gestión sanitaria de las residencias, sino que evidentemente al ser una población mucho más objetivo de poder contagiarse, el problema es que en el momento en que entraba pues podría causar estragos, ¿no? y realmente estamos hablando de que la gran mayoría, la inmensa mayoría de las residencias de la Comunidad de Madrid no tienen estos problemas. Donde los hemos tenido por desgracia han sido en una parte pequeña, solo que ha habido casos como en otras comunidades autónomas en las que en el momento por desgracia en cuanto entra un virus. Fíjese que nosotros, perdón que me alargue porque yo creo que es un tema importante y un tema muy sensible, fíjese que la primera medida que tomó la Comunidad de Madrid, la primera medida fue, ya digo, fue eso del 6-7 de marzo prohibir a los estudiantes de medicina ir a los hospitales y restringir el acceso a los centros de mayores y las residencias. Precisamente porque se veía que podía ser eso. Y lo que ha pasado es que evidentemente durante todo ese tiempo en el que no había por parte del gobierno de España no se habían hecho caso a las alertas sanitarias que habían llegado por parte de la Organización Mundial de la Salud o de la Unión Europea porque no olvidemos que la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea a quien trasbada los mensajes es al gobierno de España más cuando hay un mando único. Entonces, por lo tanto, en ese tiempo evidentemente los profesionales de las residencias, los familiares entraban, salían y se metían el virus ahí dentro y efectivamente pasaba lo que pasaba. Y es una gran desgracia porque sin duda nuestros mayores siempre han sido una prioridad para los gobiernos del Partido Popular. Tenemos una red asistencial y de atención a los mayores como ninguna otra en España y por desgracia una parte importante de esta pandemia la han sufrido nuestros mayores. ¿Cree que de alguna manera quizás la Comunidad de Madrid se tendría que haber adelantado a la compra de materiales antes de que Sanidad fuera parte del gobierno central por el hecho de que fuera estado de alarma? Digamos, en el mes de febrero cuando aún quizás era competencia de la Comunidad de Madrid y no del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy lo ha explicado el consejero en la propia comisión. Ha dado datos exactos de compras que se hicieron a lo largo del mes de febrero. Evidentemente para ir previendo ciertas cosas de aparatos y de material para los centros hospitalarios. Evidentemente cuando uno ya empieza a tomar conciencia y ya hemos visto cómo desde que se decide comprar hasta que se ejecuta la orden hasta que compras realmente el material y te llega a sandías. Cuando estábamos ya, cuando la Comunidad de Madrid estaba haciendo esas compras entre finales de febrero y primeros de marzo cuando de repente se ordena el mando único separan las compras. Pero separan las compras no solo porque el gobierno dice que separen las compras y cuidado no creo que lo que esté diciendo es un bulo cuando hemos conocido por desgracia noticias que dicen que el gobierno de España prohibió a los suministradores de material como por ejemplo mascarillas vender a otro que no fuera el propio gobierno de España. Esas órdenes existen por escrito y eso a los proveedores de material tanto en España como fuera de España cuando llegó ese mando único lo que hizo fue bloquear el sistema y retrasar muchas compras que estaban se perdieron porque eso sí que es cierto si tú apagaras una compra en el mercado asiático como está ocurriendo en China y no la ejecutas pues no te están esperando con el material a ver si te decidís o no se lo venden a otro entonces eso que era el mando único que parecía una buena idea al principio pero se demostró que fue nefasta desde el punto de vista de gestión por parte de un gobierno con un ministerio de sanidad que con gobierno de todo color pero lleva sin hacer compras a mansalva como quien dice durante 20 años pues evidentemente eso supuso un retraso que ya hemos visto que sufrió entre otros la comunidad de Madrid y prueba de la eficaz gestión una vez que se levantó ese veto por parte del gobierno de España es que en 15 días el gobierno de la comunidad de Madrid ha traído cuatro aviones que suman más de 330 toneladas de material cuatro aviones en menos de 15 días y repito por desgracia lo que veo es que quienes antes soltaban infundios o se reían sobre los aviones de la señora Ayuso o acusaban de estafa o de haber perdido el dinero no dicen nada cuando tenemos esos aviones con ese material que son los mismos por cierto que cuando que cuando se compran que no funcionan como el gobierno de España no dicen nada o como cuando se compran materiales a través de empresas offshore que aparecen en Panamá de esas cosas no dice nada a la izquierda pero tampoco dice nada de poner en valor cuando la gestión de la comunidad de Madrid hace posible que vengan cuatro aviones con más de 330 toneladas de material ¿Cree que la falta de la compra de material o el fallo que señala del gobierno central en la compra de material ha sido quizás el peor fallo que ha podido llevar a cabo el gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis? Yo creo que señalaría tres el primero y es el que coincide la mayor parte de los profesionales es que no se ve clara una estrategia por parte del gobierno de España una estrategia de cómo atajar el virus lo hemos dicho por activa y por pasiva lo que había que hacer era comprar test como han hecho otros países y que la compra de test y hacer esos test es lo que limitaba bastante lo que era el contagio y tener una foto real de lo que era la evolución de la pandemia en nuestro país hicieron una compra que resulta que no estaban homologados se lo volvieron a hacer a la misma empresa tampoco funcionaban es decir al final se ve que no había una estrategia conjunta una estrategia clara el segundo efectivamente era los han sido los test que yo creo que es importante y el tercero sin duda es el material mira ha dado como que habían datos los ha dado el consejero en el día de hoy se han comprado vamos ya por más de 30 millones de unidades de protección es lo que ha llegado a la comunidad de Madrid y está todo documentado bien de esas del gobierno de España han llegado 3,9 millones de unidades yo no sé donde va el material que manda el gobierno de España pero a los responsables de la comunidad de Madrid a los responsables de la consejería de Sanidad no van esos materiales que dice el gobierno de España y lo ha dado con datos el propio consejero de Sanidad de cada 100 unidades de protección que hay en Madrid que llegan a Madrid solo 10 solo 10 provienen del gobierno de España es más lo que hemos recibido por donaciones recibido del gobierno de España luego por otro lado me gustaría preguntarle dos últimas cuestiones por un lado qué le parece o qué opinión le merece el tema de la reedición de los pactos de la Moncloa por parte del gobierno de Pedro Sánchez esta proposición y por otro lado querría saber cómo considera que deberían enfocarse las medidas económicas que inevitablemente se van a tener que tomar de cara al futuro debido a que seguramente vamos a vivir una crisis económica después de esta crisis sanitaria bien bueno pues empezando por la primera a ver el partido popular es un partido de estado y como tal siempre hemos estado cuando se nos ha llamado y estábamos en la posición en rescate de lo que era nuestro país no el gobierno lo demostramos en el 2010 cuando a pesar de todos los desprecios de Zapatero se nos llamó para modificar la constitución ante el riesgo de intervención y limitar el gasto el techo del gasto en nuestro país y ahí estuvimos y lo hemos demostrado durante todo este tiempo yo quiero recordar que los que nos piden lealtad y pactos ante un caso como este de extrema gravedad son los mismos que nos llamaban asesinos y pedían dimisiones por el caso del ébola al día siguiente de que se descubiera un solo caso de contagio en España de una enfermera que al final se curó y por el triste sacrificio de un perro por eso quienes hoy piden lealtad al Partido Popular son los que entonces nos llamaban asesinos por sacrificar a un perro y pedían dimisiones al día siguiente al día siguiente al recuerdo de aquel de aquel contagio dicho lo cual nosotros estamos a favor pero lo que no puede ser es que el presidente del gobierno pretenda por un lado vendernos las bondades de la lealtad la unidad la coordinación y los pactos y al rato tengamos a su portavoz parlamentaria poco menos que acusándonos de todo de lealtarés y con un desprecio absoluto lo que no puede ser es que se nos pida que apoyemos los reales decretos que impone el gobierno y ni siquiera se nos llame para consultarnos y lo que no puede ser es que el líder de la oposición esté 15 días sin saber nada del presidente del gobierno y que cuando se le convoca una reunión en Moncloa se entere por los medios de comunicación desde luego no son los mejores mimbres ni la mejor ni tiene mucha credibilidad que quieras tú así ofrezca unos pactos sobre todo cuando esos pactos además tienen que tener irremediablemente el acuerdo el apoyo de su socio de gobierno que lo que está pretendiendo es aprovechar esta crisis para imponer su modelo ideológico en lo sanitario en lo social y también en lo económico y lo digo con la con la segunda con la segunda pregunta evidentemente estamos viviendo una crisis sanitaria y va a dar lugar a una crisis económica eso nadie lo pone en duda y si bien lo hemos dicho es decir a diferencia de la España que nos dejó Felipe González por la incapacidad de la gestión socialista a diferencia de la que nos dejó Zapatero por la incapacidad de la gestión socialista no vamos a ser nosotros quienes digamos que esta crisis económica es consecuencia del señor Sánchez esta crisis económica sin duda es consecuencia del parón económico que sufre nuestro país como sufren muchos otros países a raíz de esta crisis sanitaria pero de cómo salgamos de esta crisis económica de que salgamos rápido de que empecemos a crecer de que recuperemos el empleo perdido y por lo tanto seamos capaces de mantener nuestro estado de bienestar incluso mejorarlo con la lección aprendida de lo que hemos vivido en esta crisis sanitaria de eso sí va a depender el gobierno de España y por lo tanto tiene que acertar con esas medidas y ahí tiene dos opciones por un lado tiene hacer caso a partidos políticos que cuando no hemos estado en el gobierno hemos sacado a España dos veces de la crisis como es el Partido Popular a gobiernos autonómicos como el de la Comunidad de Madrid que bajando impuestos ha demostrado que se puede crecer económicamente que se puede crear empleo que se puede aumentar la recaudación y a la vez ser solidarios con el conjunto del país puede hacernos casos o puede hacer caso a su socio de gobierno cuyas recetas son las que han impuesto en los países suyos de referencia y lo que han traído es pobreza y miseria no puede ser que los trabajadores no sepan si puedan trabajar mañana o pasado lo del lunes fue tremendo por la noche con la negocia se dijo que los trabajadores de la construcción no podían y se entrenarían por la mañana cuando se despertaban no puede ser que por la noche se decida cuál es el reparto de mascarillas a los centros de transporte y que tengan que ir los alcaldes los alcaldes de todo color político a salvar la papelita del gobierno para ir por ejemplo en el caso de Madrid todos los alcaldes tuvieron que ir a un solo almacén de Alcalá de Henares en la tarde y noche del domingo para que a las 6 de la mañana estuvieran en sus salidas de transporte de estaciones de autobuses metro, etc. Eso es una ineficacia de la gestión por lo tanto yo espero que el gobierno acierte y para acertar en lo económico lo que tiene que hacer es escuchar a quien ha demostrado que nuestras medidas económicas generan crecimiento generan riqueza y generan empleo y eso es lo más importante estamos oyendo discursos en Podemos de escudo social de recuperar lo social miren no hay nada más social que el empleo y cuando se trata de buscar esta dicotomía que está aprovechando también la izquierda de enfrentar a lo público con lo privado es un debate falaz no existe lo público sin lo privado si no hay tejido empresarial si no hay emprendedores si no hay autónomos si no hay grandes empresas que contraten a más gente entonces ¿de qué va a vivir el Estado? si son esas empresas esos emprendedores esos medios de comunicación privados los que generan puestos de trabajo y a través de esos puestos de trabajo y de esa actividad económica se generan impuestos lo suficientes no confiscatorios para que el Estado funcione para que tenga una buena sanidad una sanidad una buena educación unos buenos servicios públicos entonces es falaz ese debate entre lo público y lo privado lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente como hemos hecho en la Comunidad de Madrid que desde el minuto uno la presidenta Isabel de Ayuso se puso en contacto con todo lo que era el sistema privado sanitario y desde el primer momento dieron su más absoluta colaboración y yo creo que es ese modelo que funciona y yo espero que no se equivoque el presidente del gobierno porque si ya ha cometido suficientes errores en la gestión de esta crisis que primero despreciaron luego ignoraron y tercera están ocultando derivando encima la responsabilidad de manera desleal a las comunidades autónomas si en eso se ha equivocado como se equivoque en lo económico vamos a tener un gran problema en el país Muy bien Alfonso pues muchísimas gracias por atenderme iremos viendo cómo van las cosas y espero poder volverlo a comentar con usted e ir viendo a ver si cara a cara a la próxima esperemos que cara a cara a la próxima es verdad sí señor bueno pues muchísimas gracias Alfonso a nosotros un placer como siempre breve ¡Gracias!